En este canal hemos hablado de Cthulhu hasta más no poder, habilidades, poderes, lo hemos puesto en varios versos contra diferentes personajes de la ficción y de varias religiones y civilizaciones e incluso lo pusimos a repartir regalos para una navidad. Pero uno de los temas que más me pregunta la gente es, Carmelo, ¿es verdad que Cthulhu tuvo un hijo? Bueno, de hecho no tuvo uno, tuvo cuatro, bueno, más bien, no tuvo cuatro, tuvo seis. No te preocupes, toda esta información es bastante confusa y hay una gran discusión sobre los elementos canónicos y sobre todo lo que es post-Lovecraft. Así que relájate, porque Carmelo está aquí para aclararte de qué va todo esto, para que puedas conocer a cada uno de ellos. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV, esto es Los Amantes, Hijos y Descendencia de Cthulhu. ¡Comenzamos! ¡Bam! ¡Bam! Cthulhu es conocido por ser probablemente la creación más famosa del mundo lovecraftiano, no es la más poderosa, no es la más relacionada a los humanos, ni tampoco es la más extraña. Simplemente ha tenido un alcance brutal a través de los juegos de rol, la cultura pop y su salida en diferentes tipos de contenido. Ya en el canal tengo un video con todas las apariciones de Cthulhu en diferentes franquicias. Esto ha provocado que después de la muerte de Lovecraft, decenas de escritores retomen su trabajo de forma no oficial, y agreguen varios elementos como subhistorias, árboles genealógicos y rivales del ser tentacular, patrono de este canal. Y uno de los temas más recurrentes que me preguntan todo el tiempo es, Carmelo, ¿es verdad que Cthulhu tuvo hijos? Bien, Cthulhu ya poseía engendros, las famosas semillas estelares, que son algo así como sus secuaces, y que vendrían siendo como los mini-sales que invocó Cell en su forma perfecta en Dragon Ball Z, siendo muy poderoso pero solamente son una parte de su ser. En su momento, representaban su ejército y su guardia real, encargados de invadir la tierra para entregarle su dominio a su señor, básicamente réplica esa escala de él. De hecho, cuando uno de estos muere, simplemente él puede crear más. Pero esto no tiene nada que ver con su descendencia directa, sus hijos. La aparición de estos hijos llegarían cuando éste se fusionara o apareara o se mezclara de alguna forma que nunca se especifica con la diosa It-Ya, una entidad sumamente misteriosa de la que se tiene muy poca información de ella. Sabemos que fue creada por Lynn Carter, un escritor mucho más moderno en la época de los años 70. De It-Ya nadie sabe cuál es su forma, y de lo poco que sabemos es que pertenece al género femenino y habita en el planeta Soth. Nunca se describe un estético oficial de esta diosa, pero los artistas amigos más cercanos de Lynn Carter la dibujaban con un gran parecido a una especie de anguila o serpiente marina con su clásico estilo cósmico. En algún punto, ambos se relacionaron y tuvieron tres hijos, bueno, de hecho cuatro, pero el último permanecería secreto. Gatanotoa, It-Octa, Sodomog y posteriormente la hija secreta, Kathila. Así que primero vayamos explicando cada uno de ellos. Gatanotoa es el señor del volcán, una de las entidades más temidas de la era post-Lovecraft. Un primigenio que aparece por primera vez en el relato más allá de los eones. Es el hijo primogénito de Cthulhu. Al igual que sus hermanos, existe poca información y pistas de su creación y existencia. Y los pocos testigos que han tenido algún vestigio de saber sobre él, le describen como algo gigantesco, tentacular, con ojos de cefalópodo amorfo, flexible, escamoso. Su sola presencia evoca repugnancia y maldad, algo inefable. Una criatura surgida del caos y la noche infinita. La única palabra para describir a Gatanotoa es horrible. De hecho, es tan pavoroso que causa una petrificación instantánea aquel quien lo mira, ya sea directamente o incluso en una imagen. Sí, escuchaste bien. Si tú logras de alguna manera mirar a Gatanotoa, el terror que causa te dejará hecho una estatua de piedra al puro estilo de la medusa. La única forma de conocer su aspecto sin padecer este destino es mediante una imagen que haya sufrido algún tipo de distorsión considerable. Por esto, es necesario que todas las imágenes que pongo en este video tengan el filtro especial de Katulu TV, por tu seguridad. Aún así, a largo plazo, el solo ver su imagen te irá llevando a la locura. Gatanotoa llegó a la Tierra hace muchísimos años, tras haber estado establecido un tiempo en el planeta Yugot, hogar de los migos. Una vez en nuestro mundo, convirtió al monte Yadid Go en el continente de Mu en su nuevo hogar. Dado su inmenso poder y su capacidad de petrificación, fue sellado por los habitantes de Mu con un ritual complejo que costó la vida de la mayoría de estos sacerdotes. Algunos creen que esto no es más que un mito, un rumor, un insulto. Y en realidad, solamente llegaron a un pacto con él, venerándole y ofreciéndole sacrificios humanos, evitando que se enfadara y arrasara con la región. Una leyenda antigua cuenta que un sacerdote, Santu, se encargó de aniquilar el culto de Gatanotoa. Y trató de invocar al dios que él veneraba, Itokta, el segundo hijo de Cthulhu. Lamentablemente falló y causó el hundimiento de Mu. Gatanotoa, sin problemas, sobrevivió a esta catástrofe y siguió existiendo, siendo testigo de todo lo que sucede en el mundo hasta el día de hoy. Cabe señalar que los petrificados por su poder permanecen con vida todo el tiempo, pudiendo percatarse de todo lo que ocurre a su alrededor. Solo la magia de Shubnigurath puede romper esta maldición. Itokta, también conocido como el horror del abismo, es el segundo hijo de Cthulhu. Y aparece por primera vez en el ciclo de mitos sóticos. Itokta es un batracio gigante con un solo ojo rodeado de finos tentáculos que cubren su rostro. Su tamaño está tan desproporcionado que cuando su sacerdote intentó liberarlo, se quedó horrorizado al observar que los dedos de Itokta podrían confundirse con picos montañosos. Los dioses arquetípicos sellaron a Itokta en el abismo de Ye, y desde allí es capaz de aparecerse en sueños de unos pocos elegidos. Esta es la única forma de que Itokta pueda mantener su ya de por sí escaso culto, ya que con la proclamación de Katanotea como dios patrón de Mu, el continente perdido, este dios dejó de ser venerado públicamente y estuvo a punto de caer en el olvido. Si su leyenda ha sobrevivido hasta la actualidad, fue gracias a que un puñado de sacerdotes escribieron sobre él en las tablillas antiguas de este continente. Algunos profundos también le alaban, y si osas faltarle el respeto, él mismo puede atacarte en tus pesadillas al puro estilo de Freddy Krueger, una habilidad que sacó de su padre. Sotomog es el tercer hijo de Cthulhu, y aparece por primera vez en el relato Fuera del Tiempo. De lo poco que sabemos de él, es que cuenta con un cuerpo con una forma de cono truncado, coronado con una cabeza vagamente parecida a la de un reptil. Tiene ojos serpentinos que brillan con una mezcla de frialdad inhumana y amenazante. Algunos de sus dibujos parecen más como si él fuera una especie de coral, monolito viviente, y no se deja claro cómo puede moverse. Tal vez lo haga deslizándose con ayuda de sus tentáculos, o tal vez con algún órgano que aún no conocemos. La leyenda de esta criatura figura en el texto de Rilei y las escrituras de Ponapé. Y según esta, los dioses arquetípicos habrían aprisionado a Sodomog en un punto de lecho marino situado entre Rilei y las islas de Ponapé. Es notable que su culto está muy difundido a lo largo de diversas islas, algunas muy distantes geográficamente entre sí. Lo cual puede explicarse por el hecho de que muchas de ellas en el pasado habrían sido montañas del continente Mu. No se sabe nada de sus motivaciones, pero parece preferir nunca meterse en los territorios de sus hermanos, enfocándose a solo causar terror en el área de Ponapé. Catila es la hija secreta de Cthulhu. Es un primigenio que aparece por primera vez en la novela de La Transición de Tito Sproul, escrita por Brian Lumley en 1975. La primera descripción física de Catila se le dio a conocer como un pulpo rojizo gigante con alas extensibles y seis ojos. Aunque suele aparecer con ocho extremidades, puede cambiar su cuerpo como lo desee, una habilidad heredada también de su padre. Como te dije, es la menor de los cuatro hijos de Cthulhu que tuvo con It Jam. Y su papel es muy importante para esta nueva mitología, ya que posee una habilidad vital para que Cthulhu jamás sea vencido. Catila es capaz de dar a luz un nuevo cuerpo para su padre en el caso de que éste sea dañado o destruido, por lo que es uno de los primigenios más importantes para los planes de Cthulhu. Está perpetuamente vigilada por los profundos debido a esta gran habilidad y tiene la capacidad de poseer un avatar humano y muchos creen que Catila ha hecho varias apariciones en las tierras alejadas de Asia, como una hechicera o como una cortesana. Algunos creen que esto no son más que mitos que la gente inventa, pero se ha llegado a decir que Catila es la mismísima Buda Maitreya, un Buda con forma femenina. Debido a su gran habilidad, se ha mantenido como un arma secreta o plan de emergencia en caso de que algo salga mal. A pesar de que estos cuatro son los hijos de Cthulhu, hay otras historias que debes conocer y que es importante dejar claro sobre dos posibles hijos más de Cthulhu y es momento de contarte sobre ellos en este video. Una de las historias menos conocidas es la de la hermana de Cthulhu, porque sí, Cthulhu tuvo una hermana de nombre Kazochtam. Kazochtam, estamos hablando de un ser primigenio creado por Joseph Polver, un escritor noventero de temática de ciencia ficción terror, que en 1999 publica su libro Disípulos de la Pesadilla, donde se le presenta como la hermana y amante de Cthulhu. Uy, 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 este carnal me salió norteño. Kazochtam está descrito como un parásito cósmico capaz de fusionarse o unirse con otras entidades importantes durante su existencia y, por lo tanto, provocar la creación o una descendencia de ella misma. Kazochtam no tiene un apareamiento, sino en realidad infecta o se fusiona con otras entidades, algunas veces sin que estos se den cuenta. Estamos hablando de un parásito de dioses cósmicos, por lo que rara vez se oye hablar de este antiguo ser y parece que siempre permanece en el anonimato. Para algunos, este comportamiento parasitario plantea la noción de que es una enfermedad y posiblemente no es bienvenido por los portadores. Esto nunca queda claro, pero al parecer es la hermana de Cthulhu y es muy importante que recuerdes que estamos hablando de la era moderna no canónica de estos relatos. Cuando no está vinculada a otra entidad, Kazochtam parece habitar en una gran masa de agua o alguna materia líquida envenenada por su presencia. Para muchos estudiosos, Kazochtam es como una enfermedad cósmica que se filtra en la vida, corrompiéndola y mutándola de maneras repugnantes. Y aquí viene lo importante. En algún punto se fusionó con Cthulhu y creó una descendencia. Estamos hablando de Naktosá y Naktulu, dos entidades de las que te comentaré en un momento más. Naktosá y Naktulú son las hijas gemelas de Cthulhu, de ahí que se les llame los engendros gemelos. Actualmente se encuentran prisioneros en la gran mancha roja del planeta Júpiter. Ambos aparecen como seres colosales con caparazones con ocho extremidades segmentadas y seis brazos muy largos que terminan en garras, que se parecen vagamente a su media hermana Cthulhu. Naktulú y Naktosá tienen muchas similitudes sorprendentes con ella. Por ejemplo, el cambio de forma puede imitar a ciertos seres, pero está limitada. Solamente pueden aplicar a formas que existen en el planeta Tierra. Ambos son capaces de sobrevivir sin problema en el espacio y en cualquier planeta. Y es muy probable que uno de los dioses arquetípicos los haya encarcelado en Júpiter. A pesar de su condición, son increíblemente destructivos y pueden provocar la locura. Se cree que Cthulhu les usará como armas plaga para seguir gobernando planetas el día que despierte. Chicos, con esto damos por concluido el video de hoy. Yo sé que a mucha gente le enoja bastante estas extensiones casi innecesarias que se han hecho con los relatos de Lovecraft. Pero muchas personas me pidieron este video sobre todos los miembros del canal. Y es mi obligación ampliar todo lo que se pueda sobre el mundo Lovecraftiano. Por favor, ponme en los comentarios si crees que estos agregados sobran o realmente valen la pena. Y no olvides pedirme en los comentarios o directamente en Instagram donde estoy conectado 24-7. Porque solamente en esa red social estoy conectado 24-7. Hay gente que me escribe en Facebook pero realmente casi nunca contesto en Facebook. Si quieres topar conmigo, topame en Instagram. Cualquier tema que te parezca fascinante para hacerle un video, escríbemelo en los DMs. Recuerda que este video fue patrocinado por los miembros del canal. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Esto fue Cthulhu TV.